pues después del gran fallo he visto que el valentine box este me ha dado un talisman del caos creo que busco y pues no sé voy a cojarme no tengo muchos coins la verdad a ver qué da prefiero un talisman of luck bueno este no es elemental que estoy mucho mejor el talisman elemental es que no se puede usar directamente porque si es algo bueno le temitas usar etca si es algo malo pues sí entonces tienes que usar pero casi no falla si es algo si es un rank 1 eso pues es el único momento que tiene sentido usar etca vale entonces que sí que me los gufos me dan a ir bien porque voy a levelear talisman of chavos assembly ojo ojo esto esto lo prefiero prefiero mil veces un talisman of chavos assembly me da para dos o para tres para dos sol qué pena talisman of luck 10% no prefiero un et bueno no sé qué prefiero el 3 o un etca y este es el último ojo 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 que salen muchos 7 se hace ojo bueno pues mira prefería ahora mismo necesito etcétera pero los etcétera los fue comprar estuviera blés no tengo ningún el caso es eso qué pues eso ha sido el no sé no bueno si el etcétera sale tan a menudo esta caja igual vuelvo a comprar me ha rentado mucho